Móvil. Esto es noticia. Y esto es noticia, otra vez noticia, vamos a decirlo. A las 9 y 16 le damos paso a Lucas Palleta. Hola Lucas, contanos dónde estás. Cata, renovamos el contacto. Ubicamos nuevamente, y ya por tercera vez consecutiva, en menos de nueve días, increíble, en el colegio Simón Dirigondo, porque otra vez malvivientes se ingresaron al lugar y se llevaron con ellas pertenencias de aquí en la escuela y le agradecemos a Silvia Mullen, quien es la directora, perdón, del Simón Dirigondo. Bueno, Silvia, me imagino que ya cansada, triste, angustiada por toda esta situación. Sí, exactamente, como vos decís, demasiado ya, bastante agobiados, ya no sabemos qué hacer. Obviamente ya nos pusimos en contacto con las autoridades pertinentes, pero bueno, otra vez fuimos vandalizados, ingresaron, habíamos reparado, digamos, las ventanas, habían puesto seguridad extra, y sin embargo, bueno, otra vez volvieron a ingresar, y así, sobre todo, llevándose cosas a lo mejor de valor para nosotros, no sé, pero tres termos, pavas, la campera de un alumno, los vasitos de la copa de leche, pero sobre todo, lo que sufrimos de nuevo es mucho daño. O sea, pompieron vidrios, arrancaron puertas de los armarios, todos acharon prácticamente las puertas de los armarios que nos quedaban, que eran de lata, los armarios que por ahí eran muebles antiguos, reliquias por ahí de otros años, de acá del Colegio Nacional, los han hecho triza. Las puertas son prácticamente irreparables, hubo destrozos, es decir, tiraron cosas como, por ejemplo, objetos útiles de los alumnos, hasta la campera de un alumno se llevaron. Digamos, fue, sobre todo, para nosotros es realmente lamentable, porque no podemos comprender el porqué de tanto daño, es decir, por la verdad, que más allá de lo que se hayan llevado materialmente, para nosotros significa mucho daño y un desgaste moral bastante significativo. Prácticamente en menos de 15 días, volver a ser vandalizado tres veces, no alcanzamos a reponernos ni a reparar las cosas, que otra vez tenemos que iniciar de nuevo los trámites necesarios para recuperar las cosas, por un lado, y por otro lado, para volver a dejar la escuela en condiciones. Ahora, tampoco se explica, Silvia, un colegio que está en pleno centro de Santa Fecino, que nueve días lo vandalicen, que no haya una seguridad, por lo menos por parte del Ministerio, un poco más apropiada para custodiar la zona. ¿Qué le dicen a los funcionarios, si ha podido comunicar o reunir, funcionarios del Ministerio, funcionarios del Ministerio de Seguridad o de Educación? Sí, fundamentalmente uno se comunica con el Ministerio de Educación. Ellos hacen las actuaciones pertinentes porque se comunican con el Ministerio de Seguridad. Más información nosotros nos dedicamos y obviamente actuamos en consecuencia. No es, digamos, una relación directa a la nuestra con el Ministerio de Seguridad. Sí vinieron los peritos, sí vinieron los agentes, volvieron a acotejar huellas, volvieron a tomar a ver los datos de los daños y ver por dónde habían entrado esta vez. Y bueno, esta vez vandalizaron otro sector, otra parte, rompiendo la malla encima e ingresando por ese lado. Es decir, ya no sabemos más qué hacer en el sentido que, bueno, superamos en una semana, tratamos de recuperar cosas, a la semana siguiente otra vez, la tercera semana otra vez, realmente es incomprensible el nivel de daño. Recuerdo que la última vez se habían logrado recuperar algunos de los elementos robados. ¿Se volvieron a llevar los mismos elementos? No, esos no, pero sí otros. Esta vez sobre todo los relacionados con la copa de leche de los chicos, con termos, con pagas eléctricas, porque algunas otras cosas, como ya aprendimos, no las dejamos ahí, como eran las computadoras. La otra vez sí habíamos perdido algo. Lo de mayor valor que no pudimos recatar es un sistema de router que distribuye Wi-Fi dentro de, en el interior de esta escuela. Esta escuela tiene dos alas que son enormes y que, bueno, la distribución del Wi-Fi es importante para nosotros. Bueno, eso también, no lo recuperamos, estamos haciendo las actuaciones pertinentes para poder volver a tenerlo, porque es necesario. Pero, bueno, estamos atónitos, muy tristes y, bueno, viendo ahora cómo seguir, actuando, haciendo las actuaciones administrativas que corresponden, para, bueno, tratar de seguir adelante. Sí, Lía, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cata, compañeros, la palabra de la directora, de la Simón de Iriondo. Reiteramos, tres robos en menos de diez días. Realmente increíble. Y que la actividad es normal, entre comillas, porque después de semejante, de semejante desastre que han hecho en tan poco tiempo, no se puede calificar de normal, porque si seguís normalizando, nadie los va a perseguir, nadie va a buscar quiénes son los responsables de todo esto, que evidentemente son los mismos, Lucas, también, ¿no? Sin lugar a dudas, Cata. Recuerdo la última vez habían detenido, no me acuerdo un grupo de personas, si eran dos o tres, en un vehículo, habían recuperado los elementos de la escuela. Desconozco después qué ocurrió con ellos, si continuaron de forma aprendida o quedaron finalmente detenidos, pero se trataría, podemos decir de alguna forma, de las mismas personas, porque saben por dónde poder ingresar, los lugares precisos de dónde hay cosas importantes de la escuela, porque las dimensiones de la Simón de Hiriondo son realmente enormes, pero estas personas van directamente a lugares específicos. Bueno, y los oyentes que suman la cuota de sentido común, ¿no? Buenos días, chicos. Si roban en la escuela que está a metros de la municipalidad, ¿qué nos espera la gente de los barrios? Una pena, una pena que esto esté pasando en una escuela tan importante de la ciudad de Santa Fe, tan grande y tan céntrica como es la Simón de Hiriondo, ¿no? Sin duda. A pocas cuadras de la municipalidad y a pocas cuadras del Ministerio de Seguridad. Sí, tal cual. De todo. De nada. De todo, de todo. Lucas, muchas gracias. Por favor, Cata, abrazo grande. Hasta luego, Lucas Palleta desde el móvil. Nos metemos...